Ay ya estoy X Cedado el aguañada Sea ¡Ahora que te aparta sinceridad! No sé que tú liban tus g оп Spirit Cómplate las falsas ilusiones El que tremerte esto está en otro diev Pienso de sus acciones No te rimas a la bolsa, tú la cual sabe Rompe el círculo, rompe el círculo RAPA EN CIRCULO 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 ¡Claro la puta deshacen algo! Moleta Que pegarlo, weah